109 y ahora estamos con Claudia Vallejo, también que tiene llamado aquí para La Chistorra. Claudia, ¿cómo te sientes de participar en este proyecto tan interesante, tan grande de comedia? Estoy súper entusiasmada porque hay gente súper talentosa, nos lo estamos pasando muy bien y estamos empezando a grabar. Tenemos poquito todavía, pero está baso, Claudia. Muy bien, Claudia, tú eras de Morelia, según tengo entendido. Soy de Chihuahua. ¿De Chihuahua? Sí. Y ahí apareces una serie de televisión en Morelia, algo así. Ajá, sí. Nos platícanos, ¿qué diferencia tienes de haber hecho la televisión o esta serie y después llegar aquí a un canal como Talistay a participar en La Chistorra? ¿Y cómo te invitaron a participar en La Chistorra? Pues es toda la diferencia porque la serie ya era como una producción muchísimo más chiquita, éramos pura gente de teatro de ahí de Morelia, entonces era todo como más chiquito, diferente, una cámara y aquí pues ya está todo más grande y es este, hay gente conocida con mucho talento y está todo muy padre, bien organizado, llegamos, cáterín, todo muy rico. Claro. Y del teatro también me has hecho bastante, ¿no? ¿Qué te enseñaste? Un poquito. ¿Qué has aprendido de trabajar, por ejemplo, con gente tan talentosa como Antonio Valdés, Tony Flores, Julie Cade? Pues apenas los estoy conociendo, espero aprenderles más bien mucho, pero esa como chispa, siempre se están riendo, siempre están haciendo bromas, siempre tienen como ese buen humor que se contagia. Muy bien, bueno, pues entonces feliz de estar en La Chistorra. Claro que sí, muy feliz. Muy bien, entonces te seguimos en Telestay a partir del 30 de agosto. Así es. Gracias. Gracias, bye bye.